Siempre me gusta hacer alguna canción de otros autores, de otros artistas que me han inspirado a hacer lo que hago y esta noche no va a ser menos. Voy a hacer una canción de un cantor argentino que ya en paz descanse y que me cambió la vida. Él era Facundo Cabral. Voy a hacer una canción de él. No soy de aquí ni soy de allá. Me gustan los que callan y me gustan los que cantan. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta, aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo. Única razón y causa. Pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios. Que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor. Por eso si hay uno, hay dos. Supe del diablo la noche que al hambriento dije no. También esa noche supe que el diablo también es hijo de Dios. Ando solo por la vida con un tono y dominante, modestamente cantor sin pretensión de enseñar. Porque si el mundo es redondo no sé qué es ir adelante. Andar y andar siempre andando nada más que por andar. No vine a explicar al mundo, solo lo vine a tocar. No quiero juzgar al hombre, al hombre quiero contar. Mi condición es la vida y mi camino cantar, cantar y contar la vida. Es mi manera de andar. Llegué un día a Tandil y conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio. Le pregunté por Jesús una noche al lindo viejo y allí mismo lo conocí. Cuando me alcanzó un espejo. Yo bailo con mi canción y no con la que me toca. Yo no soy la libertad pero sí el que la provoca. Y si ya conozco el camino, ¿para qué voy a andar acostado? Y si la libertad me gusta, ¿para qué voy a vivir de esclavo? Elegir yo siempre elijo más que por mí, por mi hermano. Y si elegido ser águila es por amor al gusano. Prefiero seguir a pie y no en caballo prestado. Alguien por una manzana. Pa' siempre quedo endeudado. Y siempre llega primero el que va más descargado. El día que yo me muera no habrá que usar la balanza. Pues pa' velar a un cantor con una milonga alcanza. Doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario, pues el que acepta un halago empieza a ser dominado. El hombre le hace caricias al caballo. Pa' montarlo. Perdón si me propasé y me puse moralejo. Nadie puede dar consejo. No hay hombre que sea tan viejo. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro no tiene misterio. Me gusta ir que en el verano muy lejos y volver donde mi madre en invierno. Y ver a los perros que jamás me olvidaron y los caballos y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el sol, alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española. Me gusta saltar paredes y abrir las ventanas y ver reír a una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores, los conejos pero no los tractores. El pan casero y la voz de dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz. es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta pasear con Manuela con todo el tiempo para ver las estrellas con la María Ené Trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. No soy de allá, no tengo edad, ni soy de allá, no tengo edad. Música Muchas gracias. Muchísimas gracias.